Hola, soy Rodolfo Vargas y Cecilia Vargas y el día de ahora vamos a estar hablando de cómo construir Fuerza de Ventas. Siete puntos de cómo construir la Fuerza de Ventas. Hemos trabajado con Fuerza de Ventas desde cuánto tiempo? Once años. Desde once años y hemos entrenado literalmente a miles de personas. Miles de personas. Y muchas personas de ellas han logrado muchos resultados. Muchas de ellas han logrado independencia financiera. Muchas de ellas, como nosotros, venimos de un pasado que no tenía nada que ver con ventas. Y hemos logrado entrenar miles de personas en todos los Estados Unidos y probablemente en otros estados, en otros lugares que hemos entrenado. ¿Cuál es tu pasado, Ceci? Para que el público sepa qué es lo que hacías anteriormente. Quizás el público cree que tú venías de ventas y tú sabías ventas anteriormente. ¿Y qué has hecho? Bueno, antes de estar en esa industria de las ventas, yo era una arquitecta. Y sí, eso hacía, arquitectura. Estudié arquitectura. ¿Habías vendido algo, quizás? Había vendido algo, sí, claro que sí. Sí, a mí siempre me gustaron las ventas. Me gustaba vender dulces cuando estábamos creciendo en la escuela. Me gustaba vender cosméticos, vendí cosméticos, vendí ropa. Pero es una cosa vender ese tipo de productos. O sea, a tener una carrera. Claro. Tu carrera era ser arquitecta. Claro. Lo que yo hacía era, le vendía a los amigos de mis papás, le vendía a los dulces de la escuela a mis amigas. Pero es completamente diferente hacer ventas. Tener una carrera, una profesión de ventas y ir a buscar a un extraño y ofrecer un producto. Mi carrera de ventas no tiene nada que ver. Yo trabajaba, yo estudié en mi país, en El Salvador, estudié economía y negocios. Me gustaba la economía, me gustaban los negocios. Pero cuando vivo en los Estados Unidos, no trabajaba en ventas, no sabía hacer ventas. Cuando empiezo en este negocio de ventas, yo creo que yo era el peor de todos. No sabía cómo platicar con las personas. Estoy completamente de acuerdo. Era malísimo. Yo creo que era malísimo las ventas. Rodolfo era tan malo que uno no se ofreía las discusiones. ¿Te acuerdas? Cuando teníamos discusiones fuertes. Íbamos a hacer una presentación y se tardaba. Bueno, porque hacíamos negocios juntos, pero realmente el negocio de Rodolfo. Él hacía la presentación y yo estaba en la reunión sin prestar atención. Pero la presentación, yo digo, tal vez se debería tomar, ¿qué? ¿30 minutos? ¿30 minutos? Yo me tardaba más de tres horas. Más de tres horas en la casa de una persona. Y no vendía nada. Y no cerraba. Y yo decía, ay, Dios mío, ya que le venda, que le cierre algo. Y no vendía nada. Solo íbamos a hacernos amigos de la gente. No podía vender. Me costaba cerrar. Y luego me empiezo a educar. Pienso que eso es importante. Una persona que quiere aprender ventas. Empiezo a educarme. Empiezo a estudiar. Me doy cuenta que las ventas en una profesión, como cualquier otra. Y que se puede aprender. Que se puede aprender. Nadie nace con la capacidad de ser vendedor, sino que es como una carrera, como cualquier otro. Tú estudiaste para ser arquitecta. Otra persona puede estudiar para ser doctor. El arte, es un arte, se estudia en un arte en donde se aprende qué decir, qué no decir, cómo cerrar, cómo ganar, cómo ganarse la confianza del cliente y cómo cerrar y cómo hacer ventas. Que, por cierto, nosotros vivimos 100% de la venta. 100%. Y... Por los últimos 11 años, todo lo que hemos hecho ha sido vendas. Todo. Y hemos logrado hacer millones de dólares en las ventas. Y hemos logrado enseñarle a muchas personas que sean muy buenas en las ventas. Y yo creo que no tenemos todos los puntos, pero por lo menos tenemos 7 puntos que les puede ayudar a cualquier persona que quiera construir su fuerza de venta o que probablemente quiera aprender a ser mejor en las ventas. Ya sé qué preguntas me van a hacer después de este episodio. Yo estoy segura de qué preguntas me van a mandar, los mensajes que recibo. Generalmente recibo mensajes después de episodios, mensajes privados. Y el mensaje que me van a hacer es qué... Bueno, tengo un esposo que es malo haciendo ventas. ¿Qué hago con mi esposo que es malo que hace ventas? Divórcese. No, no. Lo que yo cambié es de que aprendí a dejar de criticar. Dejar de criticarte. Eso no tiene nada que ver con los 7 puntos que vas a hablar ahora, pero quiero comentarlo porque ya sé que esta pregunta me la van a hacer. Aprendí a dejar de criticarte. Y yo dije, bueno, si él es el que está haciendo la presentación y bueno, yo estoy... Mi opinión es que no vendió. ¿Por qué no hago yo la presentación? Pues, y claro que yo no me atreví a hacer una presentación porque tampoco sabía ventas. Y le estábamos haciendo... Tú le estabas haciendo en inglés. Yo ni siquiera hablaba bien inglés. Ni yo. Entonces, lo que aprendí fue dejar de criticarlo y apoyarlo y hablar victoria sobre ti. A decir... Wow, interesante. A decir, no mentir, sino que decir las cosas buenas que yo vi durante la presentación. Entonces, decir, por ejemplo, si yo vi que iniciaste la presentación muy bien, yo te decía, mira, sí, me gustó muchísimo cuando le dijiste eso. Entonces, no vendimos de todas formas, pero ya no hacía ningún comentario referente al hecho que no habíamos vendido. Una vez le digo a un cliente, una vez le dijimos a un cliente, estábamos sentados con el cliente y el cliente no quería comprar. Y le dijimos a un cliente, bueno, ni modo, no quiere comprar. Este, yo le digo, si se está bailando, bueno, no sé si lo siento, no vamos a tener cena ahora, no vamos a tener que comer. Pero era mentira, o sea, ese tiempo ya... Era mentira, pero todavía me acuerdo. Yo pienso que el humor es bien importante a la hora de vender. Tener un buen humor, tener una buena energía, tener una buena presencia. El humor relaja y abre la mente a la persona. Sí. Hay que tener buen humor. Pero bueno, deje de criticar a su esposo si no vende, o a su pareja si no vende, sino que hable... Y no se divorcie. No, no se divorcie. Hable en forma victoria. Era broma. Era broma. Era broma, ok. No se va a divorciar porque le dijimos que se divorciara. Ok. Siete puntos de cómo crecer su fuerza de venta, cómo construir su fuerza de venta para personas que son vendedores o personas que tienen su equipo, son manejadores de personas, tienen su equipo de vendedores, ok. Número uno, tener un sistema de entrenamiento. Nosotros, no es solo entrenar, sino que hay que tener un sistema. Tenemos un system flow. ¿Cuál es el sistema para entrenar? ¿Qué vamos a entrenar? La primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Tenemos libros donde uno enseña. O sea, no es solo, hoy le vamos a enseñar cómo vender y le voy a contar historias. No, tenemos un sistema de cómo vender. ¿Qué podrías contarnos del sistema? Tenemos un proceso que es paso a paso, que es lo que se debe hacer para generar una venta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que rompimos en un esquema. Hicimos un esquema de cómo vendemos, que lo primero es prospectar al cliente. Bueno, tú estás hablando entonces del sistema en general, ¿verdad? Porque si tenemos un sistema general y luego tenemos la presentación. Yo estaba, iba a hablar de la presentación. Pero hablemos del sistema. Entonces, primero es hablar con un prospecto, ¿verdad? Luego hablar con un prospecto, generar la llamada. Luego de generar la llamada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo genero la llamada, lo que quiero hacer es, mi meta principal es hacer una cita. Hay unas personas que cuando están con el prospecto, están tratando de venderle al prospecto de una vez. Y ni siquiera, no, ese no es el momento de vender. El momento es, tiene que obtener el contacto de esa persona y preguntarle si la persona está interesada en poderle dar más tiempo, porque usted no va a poder vender en cinco segundos, ¿verdad? Depende del producto, ¿no? Bueno, sí, pero prospecto, llamada. Luego en la llamada, lo que yo quiero hacer, mi meta de la llamada es poner una presentación con la persona. Y ya al hacer la presentación, ¿verdad? Pues pactar la cita, que es lo que yo quiero hacer ahí. Quiero vender, cerrar, o si no cierro, tengo que tener, ¿cuándo voy a tener un seguimiento con la persona? Es decir, que nosotros creamos un sistema, un cíclico, donde empieza desde el conocimiento del cliente hasta la cierra, hasta el cierre del cliente. Sí. Entonces, usted tiene que crear un sistema, ¿cuál es su sistema de venta? ¿Cuál es su sistema de entrenamiento para sus vendedores? ¿Cuál es, todo tiene que tener un sistema? Desde el momento de que le digo uno a su prospecto, ¿cómo se va a hacer la llamada? Todo tiene que tener un sistema. Entonces, yo me acuerdo que creamos manuales, ¿no? Creamos manuales, incluso la presentación de ventas está estructurada en, bueno, la primera es la introducción y decir tu historia, decir la historia de la compañía, luego hacer preguntas que te van a ayudar a conocer un poco más del cliente y de cuáles son las razones por las que ellos posiblemente quieren comprar, qué son las cosas del producto que tienen ahora mismo, si es que tú estás pensando cambiar ese producto, ¿verdad? Para que ahora sean tus clientes, luego la presentación y luego es la parte del cierre, ¿verdad? Del cierre y luego al final del cierre, que es lo que se dice para decir va a haber un seguimiento y a obtener referencias. Entonces, hicimos una estructura para la presentación. Y entonces, así como entrenamos a nuestros agentes, nuestros vendedores. Punto número dos. Nosotros tenemos incentivos en base a resultados. Si uno quiere motivar a los vendedores, se les motiva en base a resultados y se les recompensa a la persona que es el número uno. Muchas personas, yo lo que también he visto es de que piensan, bueno, muchos empleadores o muchas personas que están construyendo una fuerza de ventas, piensan, pero ¿y no? ¿Ya están recibiendo la comisión? Es lógico, parece lógico, que si ya estoy recibiendo una comisión, mi incentivo debería de ser vender para recibir una comisión. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que es algo exagerado, como una persona que hace ventas y le proporcionas un incentivo, a veces va a correr mucho más, con muchas más ganas por el incentivo como tal que por la comisión. Así es. Entonces, usted debe formular incentivos basados en resultados y otra cosa que nos ayuda con los incentivos. Nosotros solo generamos incentivos que le gusten a nuestros vendedores. Por ejemplo, uno no puede, mucho error que comete manejadores de fuerza de ventas es que ponen incentivos en base a lo que ellos quieren, en vez de poner un incentivo en base a lo que ellos quieren, en base a lo que los vendedores quieren. Y eso es parte de la comunicación con las fuerzas de ventas. Claro, hay que conocerlos. Hay que conocerlos, hay que saber qué son las cosas que les gustan, qué son las cosas que les gustan. Una vez hice un concurso. Yo sabía lo que iba a contar. Íbamos a hacer un concurso. He hecho diferentes, una vez hicimos un concurso que íbamos a ir a un partido de rugby. Nadie calificó. Nadie calificó. Solo nosotros queríamos ir al partido de rugby. Entonces, ¿qué no te hace sentido? No, no, no. ¿A usted le gusta? Quizás sí. Íbamos a ir a ver los All Black. Si usted no conoce el rugby, no le interesa el All Black y no va a competir, no va a querer hacer nada. Sí, exacto. El otro día hicimos un incentivo y el incentivo era unos zapatos. O sea, a las mujeres les encantan esos zapatos. Christian Louboutins, ¿verdad? Yo tengo mi esposa. A mí me gustan también, pero a ella le gustan más. Y todas las mujeres se fueron locas. Exagerado, como les gustó a todas. Entonces, yo en mi mente, qué locura, ¿no? Por un par de zapatos. Un par de zapatos. Las mujeres se volvieron locas. Entonces, se volvieron locas en forma positiva, ¿no? El punto es este. Uno tiene que buscar incentivos que le gusten a ellos, no que le gusten a nosotros. Exacto. Ok, punto número tres. A la hora de practicar, nosotros practicamos con escenarios y practicamos con guiones. Tú eres muy buena en eso, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que, bueno, que de verdad, cuando nosotros comenzamos en esa industria, no hablábamos nada de inglés. Entonces, yo antes de iniciar en la industria de seguros, lo que sucedió fue que yo había trabajado para un call center en El Salvador. Y ellos vendían membresías de hotel. Vendíamos unas membresías para un hotel. Entonces, yo nunca había hecho ventas por teléfono. Nunca había hecho llamadas en frío por teléfono. Jamás había hecho eso. Y ni siquiera sé por qué acepté este trabajo, pero resulta que empiezo a trabajar en ese call center. Quería dinero. Quería dinero. Y empezamos a, empezamos a, empiezo a hacer las ventas por teléfono. Y me dice el, me dice el manager general, me dice, mira, lo que tú tienes que hacer es que tienes que leer el guión con exactitud. Y no te salgas del guión y vas a vender. No te preocupes. Y servía eso. Y servía. O sea, una cosa exagerada. Yo no lo podía creer. Todo. Cada cosa que yo decía, servía. Bueno. Exagerado. Y tenían, y tenían las tangentes. Y contesta eso. Tiene que hacer eso. Tenía. Entonces, cuando comenzamos en esta industria de seguros, yo no hablaba inglés. Pero me aprendí el guión en inglés. Me aprendí el guión en inglés. El script. El tal script. Me aprendí el guión en inglés. Y yo hablaba con la gente sin entender lo que me estaba contestando, solo con el guión. Y obteníamos resultados. Así, así, de, así de excelentes son los guiones. Yo te voy a decir algo. Yo no creía en los guiones. Yo no creía en aprenderme un script. Yo era, yo voy a decir lo que yo quiera. Voy a poner mi propia salsa a los tacos. Y le voy a poner mi propia salsa a los tacos. Y a las pupusas. ¿Ok? Yo creía eso. Cortida a las pupusas. Se voy a decir cómo me convencieron a mí para poder hacer guiones. A mí me contaron la historia de los actores. Un actor, Brad Pitt, gana millones de dólares porque se aprende un guión. Es cierto. Todos estos actores son más, bueno, no quiero decir que no todos son malos, no, pero muchos de ellos lo único que hacen es, se aprenden un guión. Y no, y no piensan creativamente porque nos ha pasado con personas, cuando nosotros hemos contratado personas para eventos que son actores y tú les dices, ah, bueno, ahí cuando estés ahí, 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 ahí improvisa. Ahí improvisa. Ahí improvisa. Los actores no improvisan. O sea, te dicen, no, yo quiero el guión de qué es lo que tú quieres que yo diga durante toda esa hora porque me lo voy a memorizar. De verdad se memorizan los guiones. Y por eso es que hacen cientos de miles de dólares. Millones de dólares. Millones. No, hacen millones. Millones de dólares. Es cierto. Así es. Bueno, cuando usted entrena a sus vendedores, practique guiones y póngales escenarios para que ellos practiquen. Número cuatro, para crear una fuerza de ventas, hay que aprender a gestionar conflictos. Wow, es súper importante. Es súper importante porque, porque antes nosotros pasamos por una fase en la que, bueno, hicimos ventas y solo éramos, nuestro equipo de trabajo éramos tú y yo, hacíamos venta, 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 ventas. Y luego hicimos una transición a querer construir un equipo de ventas. Y en los primeros años era como tan extraño para mí el tener un conflicto con alguien. No quería hablarlo directamente, no quería expresarlo, quería evitarlo, quería decir, ¿cómo es que dicen? Put it under the rug, ¿verdad? Ponerlo abajo de la alfombra, esconderlo. Esconderlo ahí donde nadie lo puede ver y tratar de ser buena gente con la persona, tratar de poner cara buena. Y bueno, leímos un libro que habla de qué importante es hablar los conflictos. Y gestionar conflictos. Y gestionar conflictos y hablarlos frente a frente para poder tener una mejor relación. Y me acuerdo que a mí me hizo eso mucho sentido porque yo dije, la verdad es que Rodolfo y yo, nosotros tenemos 20 años de estar juntos, tenemos 20 o 21, como 20. Yo no voy a decir porque ahí siempre me equivoco. Bueno, como 20 años de estar juntos. Y una cosa, una fortaleza de nuestra relación es que de verdad nosotros sabemos tener discusiones. O sea, no discutimos mucho. O sea, que Ceci es experta. Somos expertos en la discusión. En los pleitos. En los pleitos. Sabemos cómo pelearlos. No, la idea de esto es de gestionar conflictos, no evitar conflictos. Y no quiero decir tampoco, no evitarlos ni que todo sea... Color de rosa. Color de rosa. Sino que hay que aprender. Por ejemplo, ¿cómo le dice a usted a un vendedor? No ha vendido. Tiene que mejorar. El otro día tomó un conflicto con alguien. ¿Y cómo le explica a uno a un vendedor que su forma de presentarse a la oficina es incorrecta? ¿Cómo le dice a alguien? Vendedor. ¿Cómo le dice a alguien que fuma? Alguien que venta, alguien que fuma, le puede... Si está viendo clientes en persona, hay personas que no le van a comprar porque quizás el olor al cigarro no le va a gustar. Entonces, ¿cómo le dice a alguien, un vendedor? Yo en particular, no, tenés que ahorrar eso. No puedo ver. No, no, tenés que saltarse eso. Bien, ese es un gran conflicto porque uno, la persona, eso es un hábito que la persona tiene. ¿Cómo puede dejar de hacer eso, verdad? Pero uno como manejador tiene que poder decirle a la persona, mira, esta situación está sucediendo y tiene mejor posibilidad de tener éxito si dejas de hacer eso o mejoras en esa área. Hay que aprender a gestionar conflictos. ¿Cómo le dice a alguien que su producción está mala? Que no ha logrado las metas. Porque es incómodo también. Es incómodo para los dos. Es incómodo para la persona que la escuche y también es incómodo. Pero, ¿cómo lo hace? Pues, decime, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Primero hay que decirlo sinceramente. Y hay que decirle a la persona, mira, ¿cómo yo lo hago? Yo le digo a la persona, mira, vamos a tener una... Quiero ser sincero contigo. Ok. Este, ¿qué pasó el mes pasado? Las... ¿Los números están bajos? ¿Qué es lo que pasó? No sé. Y, por cierto, hay que preguntarle qué pasó con los números. Es que creo que fue que me enfermé. En el mes de mayo, tú hiciste 10 mil dólares. Y el mes anterior, el mes de mayo, y también te enfermaste. Y en el mes pasado, solo generaste 3 mil dólares. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Te puede ayudar en algo? ¿Qué te ha pasado? Lo que pasa es que tengo... He estado muy preocupada por situaciones que han estado pasando en mi casa. ¿Situaciones personales? Sí. ¿Y esa es la primera vez que pasa? No. ¿Ya has tenido de esas preocupaciones anteriormente? Sí. ¿Y qué vas a hacer para cambiarlo? No sé cómo cambiarlo. Tú eres una persona que ha tenido éxito anteriormente. Tú eres una persona que sabe vender. Tú eres una persona que ha sido entrenada para vender. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres hacer contigo? ¿Qué es lo que quieres hacer para tu futuro? Quiero salir adelante. Quiero poder vender más. ¿Qué es lo que va a cambiar de ahora en adelante? Pues, debería de enfocarme más. ¿Cómo te vas a enfocar más? Normalmente, lo que yo he visto que me funcionaba antes, cuando yo llego a la oficina, de verdad, me pongo en un horario de hacer llamadas por dos horas antes de salir. Y ahorita no he estado yendo a la oficina. No voy a la oficina, sino que de una sola vez me voy a la casa y trato de ver a quién le voy a vender. ¿Está bien si te pongo una tarea? Sí. El día de mañana, cuando vengas a la oficina, me vas a avisar a qué horas empiezas a hacer llamadas y a qué horas terminas haciendo llamadas. Y me vas a mandar un texto con todas las llamadas que hiciste. Ok. ¿Te parece? Sí. Ok. Eso te va a ayudar a generar otra vez los 10,000 dólares que estaba generando en el mes de mayo. Más que todo lo que uno le dice, y uno le va a ayudar a procesar a esa persona, ¿cuáles son los problemas que tiene esa persona? O sea, que no es regañarla a la persona. No. Ni le salís enojado, ni se pelean. Ni me peleo. Sino que es hacerle preguntas y ayudarle a procesar a esa persona cómo puede salir adelante de nuevo. Yo pensé que era así como nos peleábamos nosotros. No, no es así. Pero la idea es, la idea es que esa persona mejore. Pero idea así, súper aparte de lo que estamos hablando ahorita. ¿Sabes qué es una de las dificultades de leer como pareja? Que después uno hace mental judo cuando estás discutiéndote. Ah, que ya aprendiste. Ya salen las técnicas de venta. Ya sabes las técnicas de venta. Sí, ya sabes. Ah, por cierto. Es una cosa que al principio cuando Rodolfo recién acababa de empezar, que leíamos mucho, cuando comenzamos, yo me acuerdo que le decía, no me hagas lo que le estás leyendo en el libro ahorita. Le voy a contar a todos una idea para las parejas que tienen problemas con su esposa, ¿a dónde ir a cenar? Eso lo leíste, eso lo leíste en el libro. Voy a decir el secreto de cómo saber que su esposa, para no tener problemas. ¿Ya han tenido algún problema alguna vez? ¿Dónde van a ir a cenar con su esposa? Le voy a dar el mejor consejo. Todo el tiempo. Le voy a dar el mejor consejo que un hombre les puede dar, ¿ok? Para con su esposa, pero no van a tener ni una vez. Nunca más van a tener ningún problema dónde van a ir a cenar. ¿Están listos? Esta es la pregunta. Listos. Adivina, ¿a dónde quiero ir a cenar ahora? ¿Qué tipo de comida quiero comer ahora? Sushi. ¡Excelente! Ahí vamos a ir a comer. Pero, ¿y si no querés ir a comer ahí? El hombre quiere... ¿Me entendieron? ¿Ok? Muchos de ellos no me entendieron, pero algunos sí me entendieron. Que lo retroceda. Retrocede. Ok, siguiente punto. Número cinco. Identificar quiénes son los líderes de su equipo. O quiénes son los mejores... Personas que se envuelven mejor. O las personas de alto rendimiento en su equipo. Hay que identificarlos. Y hay que separarlos. Hay que separarlos y hay que trabajar con ellos individualmente para ayudarlos a... Estas personas que son líderes y que van a ser personas de alto rendimiento y que son personas que tienen la capacidad de producir muchísimo más que las otras. Porque, recuérdense esto. El 80% de los resultados... Lo hace el 20%. Lo hace el 20% de su fuerza de ventas. Y el... Eso se llama el principio de Pareto. Y el 20% de los resultados se genera. El 80% de los resultados positivos lo genera el 20% de su compañía. Entonces, ¿con quién importa que usted tiene que correr concurso, pasar el tiempo, entrenarlos, equiparlos? Es con el 20% de su fuerza de ventas. Entonces, lo que te quiero decir es que es súper importante separarlos. Porque este 20% de personas de su fuerza de ventas, ellos tienen esa ganas de... Tienen ego y tienen ganas de ser separados. Les gusta que ser VIP. Les gusta ser tratados diferentes. ¿Verdad? Porque ellos saben que están obteniendo mejores resultados y trabajan más. A ellos no les importa poner más trabajo y tener más resultados. Siempre y cuando uno les identifique. Pero siempre uno les identifique y uno les compensa de cierta manera. Y no comete el error de ponerlos en la misma categoría que todos los demás. Además, las personas que son de alto rendimiento tienen que ser tratadas como un alto rendimiento. No puede poner una águila con los pollitos. No, no le gusta. A la águila no le va a poner con los pollitos o con los patos. El águila tiene que volar y tiene que estar con las águilas. Muchos errores que cometen los manejadores de fuerza de ventas es que ponen a los águilas con los patos. Es el problema. Entonces el águila se va. Dice, ya no quiero estar. El águila necesita estar con las águilas. Sí. Estaba contando la historia de Messi. Messi empieza a entrenar con Pep Guardiola. Ok. Pep Guardiola era el entrenador de Barcelona y Pep Guardiola jugó con el Barcelona. Y le dice Pep Guardiola, Messi, yo te voy a entrenar a ti. Yo sé lo que es jugar. Tú, Messi, no me intimidas. Muchos entrenadores que han entrenado a Messi son intimidados por Messi porque Messi es un gran talento. Pep Guardiola nunca estuvo intimidado por Messi. Aquí vas a trabajar. Yo te voy a enseñar cómo salir adelante. Wow. Porque no estaba intimidado por ellos. Sepárelos. Los líderes o las personas de alto rendimiento o las águilas no pueden estar juntos con los patos, los pollitos, la gallina y todas las demás personas de la granja. Exacto. Punto número cinco. Número seis. Se duplica por medio del entrenamiento práctico y por medio de hacerle sombra a la persona que hace bien las cosas. Es como un cardiólogo se va a duplicar a estar viendo a un doctor cuando está haciendo la cirugía. De la misma manera se hace con las ventas. El momento en el que nosotros entendimos duplicación que es que no debes hacer algo si no tienes una persona enfrente tuyo para que esté aprendiendo. De hecho, hasta si hemos entrenado nosotros a nuestros asistentes, a nuestros empleados que están alrededor de nosotros, cuando yo voy a hacer una negociación de un contrato por teléfono, tengo a mi asistente para que escuche y para que aprende. No haga nada solo. No haga nada solo. Unas cosas sí, pero en el negocio tiene que hacerlo con alguien. Alguien lo tiene que estar viendo. Siempre tiene que estar alguien viéndolo cuando haga ventas para que sí usted se duplique. Solo el baño, por favor, no me siga. Por favor. Y por último, atención a los resultados o atención al marcador. Si no está jugando fútbol, tiene que ver cómo está el marcador. Muchos errores que comentan personas que tienen su fuerza de ventas y no le ponen. ¿Dónde está el boletín de los líderes? ¿Dónde está quién es el número uno? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está? ¿Qué tan lejos estamos de la meta? ¿Dónde ranqueo? ¿Dónde ranqueo? Pero este es un problema. Te voy a contar el problema acá ahorita. Muchas personas se sienten, ay, que no me gusta que me pongan quién es el uno, el dos y el tres, todos juntos, caminamos juntos. ¿Qué opinas de eso? Estoy completamente en desacuerdo porque a la persona que le quiere ser número uno, que va a ser parte del 20%, que va a generar 80% de los resultados. ¿Quiere que le digan que es el número uno? ¿Quiere que le digan que es el número uno? ¿Quiere ver su nombre ahí, ahí arriba, que diga número uno? Aunque le hieran los sentimientos al número siete, número ocho. Al número siete y número ocho que está generando nada de resultados. Practíquelo. Enséñelo. Eso se llama capitalismo. Sí, pero enséñelo. Ah, y por cierto, cuando tenga ese ranking, el ranking no es para ustedes como manejadores, el ranking es para ellos. Enséñenselos. Hay personas que no se las enseñan. Yo les enseño. Esta es la persona que está ganando más dinero. Pero es que es incómodo también cuando uno recién comienza a hacer ese tipo de reuniones bien incómoda, porque hay gente que se ve enojar contigo. La verdad es que para poder crecer una fuerza de ventas uno tiene que aprender a que no te moleste, que no estás ahí para que todos estén felices contigo, sino que estás ahí para poder ayudarle a que se desarrollen. Para eso está uno mentoreándolos y para eso está uno manejándolos, ¿verdad? Si no, les puedo caer bien a todos, con todos estoy contento, pero nadie tiene resultados, ¿a quién le sirve? No funciona de esa manera. No. Entonces, esos fueron los siete puntos de cómo empezar a trabajar o cómo nosotros hemos creado una fuerza de ventas de miles de personas. Son algunos de los puntos, hay más puntos, ¿no? Pero espero que les sirvan. Y buena pregunta que nos mandaron. Esa fue una pregunta que nos mandaron de cómo crecer una fuerza de ventas en lo que hagan. Nosotros somos seguros. Hay personas que pueden hacer otro tipo de negocio, pero eso es lo que nosotros hacemos. Si tienen algún otro punto que quieren que mencionemos, que quieren que alarguemos o algún tema que quieren que compartamos, por favor, pónganlo en los comentarios o mándennoslo en un mensaje privado. Y que no se lo olvide, suscribirse a nuestro canal. Un saludo. Hasta luego. Chau. Chau.